¡Tamo' en vivo! ¡Dímelo, dímelo, 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 dímelo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tamo' en vivo, mi amigo, mi amiga! Confirmada la famosa colaboración que se estuvo filtrando hace meses atrás y ya es 100% real con unidades exclusivas de esa colaboración Summoner's War por Cookie Ron Kingdom ¡Así mismito, eh! Me sorprende, sinceramente Es un juego de galletas de dulce con Summoner's War Me río, voy a explicar el porqué Pero sí, ya está confirmada esta colaboración Vamos a ver ese video trailer que con tu voz lanza Obviamente el audio no está completo Pero es un teaser de 14 segundos Entonces, pues vamos a verlo aquí en vivo ¡Vamos allá! Ahí estamos viendo a Elia con galletitas Recordando a este personaje que salió en la película de Shrek, ¿no? Pero aquí está Dice que pronto va a llegar a lo que es Summoner's War Este juego, Cookie Ron Kingdom Yo realmente no he jugado esto Y la gran pregunta ¿Quién ha jugado esto? Todo el mundo conoce esta galleta Yo creo que es por la película de Shrek, ¿no? Del ogro Realmente no es algo tan sorprendente Lo que es sorprendente es que con tu voz confirme una colaboración La gran pregunta De junio para acá con tu voz rochó Esta colaboración Donde en la anatomía Donde en el diseño quizás puede ser bastante fácil Poder desglosarlo y poder trabajarlo A base de que si fuera algo más serio Como algún juego contundente de consola Un juego más prime Un juego quizás que tenga más nombre Porque yo les aseguro que Summoner's War Es mucho más conocido que Cookie Ron Kingdom Ahora voy a hacer un paréntesis Si esto es un juego totalmente casual Como quizás Candy Crush O de esta manera Pues realmente no lo es Desconozco Y si prendo Y grabamos en vivo Mi amigo, mi amiga Y digo Pues no, no creo Cookie Ron Kingdom No lo es No investigué No hice ese trabajo investigativo Porque sinceramente El juego no me interesa De Cookie Ron Kingdom La gran pregunta que yo tengo es Este juego Será un palo Palo palito Palo, ¿eh? No lo sé Vamos primeramente con el evento Dice que el 29 de agosto Sujeto a cambios Cuando se acaben las preliminares Todas las preliminares de la SWC Recordando que ya a partir Luego de esta fecha Comienza lo que es La eliminatoria de China Luego la Copa Europea Copa de América Copa de Asia Y hacemos el anuncio Que oficialmente Se viene el idioma español En la SWC Por fin Corazón Por fin Vamos a estar narrando Junto con Serpolita En el canal oficial De Summoner's War En español Y de Contuos En español En Twitch Las transmisiones De la SWC Muchas gracias Porque el apoyo ha sido masivo Así que Vamos a estar ahí Anyway Cerramos paréntesis Vamos a ver que Aquí Tenemos 16 días aproximadamente Para que suceda esto A partir del 13 de agosto Vemos que hay un nuevo edificio Que este edificio Nos van a dar Lo que son como que Candice, ¿no? Y esos Candice No los vamos a poder cambiar Vamos a recoger Perfecto Vamos a poder cambiarlo Por Mystical Scroll Dice que se acercan Dulces Y valientes cookies Entonces Nos van a dar Como hicieron en el The Street Fighter Nos van a estar dando Una colaboración Esta galleta Que es 5 estrellas La madre Coño Yo no puedo creer Esta galleta Que nos van a estar dando De 5 estrellas Como lo que fue Ken Nos las van a estar dando Entonces A mi si me sorprende Coño Es que Todavía no puedo creer Que puedan poner una galleta En serio En el juego Así 5 estrellas Para colmo Es que no me cuadra Pero es algo Que son monstruos Son sombras jugadas Entonces Puede ser bastante funny Nos van a dar Pergaminos exclusivos De la colaboración Y también nos van a dar Todos estos premios De Belmont Runa Algunos místicos Cristales Gemas Y Grain Que nos pueden estar dando En esa tienda Que vamos a tener gente Esta colaboración De Cookie Run Kingdom Va a salir A finales de agosto Y yo lo había comentado No porque supiera Porque yo les había dicho Que cuando visité Los Ángeles No sabía nada Pero podía deducir De que en agosto Podía venir una colaboración Porque con tu voz Hace tendencia a las cosas Y cuando digo que hace tendencia Es que repite consecutivamente Al ser una empresa Que es bien conservadora Hace todo Casi premeditado ¿Verdad? Entonces en agosto A finales de agosto Fue la primera colaboración Pues ya vamos a ver Que tendencia Si vienen colaboraciones Van a ser A finales de agosto En septiembre Que es cuando pasa El Gamescop Entiendo que es En Alemania Que es una Es un Vamos a decir Una convención De videojuegos En Europa Bastante Importante Entonces ellos Pues lanzan Cositas importantes Del juego Lo han hecho A través de los años Lanzan monstruos nuevos En agosto Vimos que ya Colaboraciones Lanzan Mayor Update Entonces Ahí donde está El Cookie Run Kingdom Mira Yo les voy a ser bien honestos Sinceramente Yo no sé Cómo el jugador O el fanático De Summer of War Vaya a coger esto De que Cookie Run Kingdom Está en Summer of War Es una galleta Son personajes de dulce Hay que ver No podemos juzgar Puede que realmente Este bastante interesante Puede que sí Puede que no Vamos a ver para acá Aquí está la La partecita esta Yo voy a ponerlo por aquí Más edificios en el juego Posiblemente vengan más islas Luego en el juego No lo sé Entonces vamos a ver Todavía no Esto va a ser por día Entonces no pasa nada Obviamente Es momento de guardar Posiblemente estas unidades Recuerden Salgan rotas Posiblemente no A lo mejor son unidades exclusivas Y los que queremos eso Ahí está Ayer a mí se me fue Y se me escapó En serio Se me escapó Dos luces de oscuridad De momento le di Se me fue Y le di Déjame tirar uno más Y me salió un rayito Estamos en vivo Vamos entonces a ver Este video no tiene que ver Con Cookie Run Kingdom Pero quiero ver Cómo son los premios De subjugación Que bien en el cofre Me dieron un montón de cosas Un montón de cosas Me sorprendí Quiero ver Tenemos 38 trofeos Vamos a ver Que es la que hay Queremos recoger recompensa A juzgar a ver A la madre Que asco A la madre No No me joda No me joda Ah bueno Por lo menos el último Por lo menos el último Por lo menos el último De los 38 cofres El último Por lo menos fue A la madre Con tu voz Se guayó feo Terminamos triple S Y tú me dices a mí Que triple S Me estás dando Runas Cinco estrellas En serio Lo habían dicho En los cambios Y eso Pero mano Diablo Se guayó Un poquito feo No me voy a quejar No me voy a quejar Obviamente sabíamos Que podían venir Muchas manas Y eso Muchas cositas así Pero me dan un Debilmon Creo que está muy bueno Y me dan un Uno Acá de viento Pero 38 Por esto F Jejeje Lol Anyways Mi amigo Mi amiga Cerramos otra vez Paréntesis Estamos en vivo Así mismito El evento De Cookie Run Ustedes tienen Aquí Pueden ver la colaboración Realmente no dice nada Esta nota Lo que dice Es que muy pronto Se llegará a cabo Una colaboración Entre Sámonos Jugadores Callarina Y Cookie Run Kingdom Esto va a ser El 29 de Agosto Esto está sujeto A cambio Realmente no sé Por qué está sujeto A cambio Si es que piensan Cambiarlo O que va a suceder Pero Pero La realidad es Mi amigo Mi amiga Que la colaboración Ya es real Tenemos colaboración Independientemente Nos guste o no nos guste En lo personal Yo lo voy a hacer bien claro De primera instancia A mí no me va a matar No me No es algo como que Wow Brutal Street Fighter Tampoco Yo no era fanático De Street Fighter Y al final Los Street Fighter Les quedó bien duro En la realidad Les quedó bien duro Entonces de primera instancia No voy con unas expectativas altas De que Cookie Run Kingdom Wow Una galletita Que yo voy a dar Para culería No Vengo con unas expectativas bajas Pero es una colaboración Entonces si yo puedo tener Estos monstruos Como aquí Que pude tener Todos los de fuego Tengo que exigirme ahora Con los de fuego Necesito tener Todos los monstruos de fuego Porque es la única La única página Que podría tener Casi completa Completa Porque en agua Literal No saqué Ni al Riu Una Bison Pero entonces Acá En lo que es viento Saqué solamente Al Riu Y realmente Me gustaría Completar eso Y yo en lo personal Voy a invocar La vez pasada Yo gasté Demasiado dinero Esta vez Me voy a los Free to play Completos Entonces quiere decir Que tendría que gastar Muchos cristales Para eso De ahora en adelante Todo el mundo guarde Porque no sabemos Cómo va a salir Derrota las unidades Mi amigo Mi amiga Lo interesante Y lo bueno Que tenemos colaboración Oye Vamos a darle El beneficio de la duda Puede que realmente Sea un palo Puede que realmente Sea bastante funny Que se vean Bastante gufios Hay gente que le gustan Los personajes serios Hay gente que le gustan Los personajes Como el Urcha Esos ositos así Chiquititos Como los Quimera Rakan Que se ven chiquititos De así De romo Puede que sea algo Tripioso Es la realidad Vamos a darle El beneficio de la duda De momento No es algo O no es un juego Más sorprendente Que son Es igual Puedo equivocarme Me gustaría Escucharlos a ustedes En los comentarios Así que vamos a ver Qué sucede Mi amigo Mi amiga Pero en este video Lo prometido es de UDAP Si este video Llega Escúchenlo bien A los 4000 views Yo voy a estar regalando A 20 personas A 20 personas Que comenten en este video Que sean los que más likes tengan Les voy a estar regalando 100 cristales Así que ya tú lo sabes Entonces eso tiene como duración 7 días A partir de que suba este video Mi amigo Mi amiga Ya tú lo sabes Dale like al video Coméntalo Y esas personas 20 personas Que comenten Que tengan más likes En esos comentarios Y este video Llega a los 4000 views Van a tener 100 cristales Así que mi amigo Mi amiga Estamos en vivo Ya te lo doli Bye bye Cookie Y ronquito ¡Noooooooooooooooooooooooooooooo!